La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Estábamos trabajando aquí abajo, pero estoy viniendo a agradecerle a su persona y gracias por esta iglesia, yo estoy muy agradecida porque necesitábamos esto nosotros y también a nuestros hijos van a apoyar, yo estoy muy feliz, tengo, quisiera llorar pero no puedo, pero estoy más feliz de eso. Muchísimas gracias, les agradezco. Gracias a nuestros hermanos de Estados Unidos. Que han dado no un granito de arena, han dado la piedra fundamental para iniciar este trabajo y nosotros hemos ido aportando granito a granito. Ese presupuesto que ustedes nos han dado hermanos ha llegado a concretizar hermanos y a empujarnos a establecer una iglesia aquí y también en el monte hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Resucitó, resucitó, y vamos a celebrar, vamos a celebrar. Jesús, Dios, venido a mí, Dios, ven, cristal, oeste, hombre, Mateo 4. Compasión, siempre lo hemos considerado como el brazo derecho de la iglesia para poder llegar con eso, nosotros con la palabra, compasión con la ayuda, con la ayuda material, escolar, de asistencia, de poder darles la oportunidad de cambiar su mentalidad, ¿no? De pobreza, como dice el eslogan de compasión, quitando mentiras, sembrando verdades. Para nosotros, compasión es una herramienta que Dios utiliza en este tiempo, que ayuda a que la iglesia se pueda desarrollar, pueda crecer a partir del evangelismo a los niños, ¿no? Nosotros estamos muy seguros que si empezamos con los niños, los niños llegan a la familia, llegan a la comunidad, y Dios les ha dado esa capacidad de poder transmitir de una manera impresionante con su vida, con sus palabras, las cosas que Él tiene preparado para todas las naciones. Lo que tú les das, lo que tú les das, comen con mucho cariño, ¿no? Lo que tú les das, ellos reciben con su corazón abierto, ¿no? Los niños provocan cambio en tu vida y de nosotros, sí. El hecho de ser más sensibles, el de acercarnos más al Señor, ¿no? Y ahora compasión nos ayuda. Y damos gracias a Dios por ello. Hola. Gracias. 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 Gracias.